Desde la Embajada de la Hermana República Bolivariana de Venezuela, les saluda Ronaldo Ortiz para frenar su noticia en este momento con el hermano, compañero, camarada, fraterno Ramón Alfredo López Martínez, ministro consejero de esta hermana Embajada, de ese gran pueblo bolivariano, chavista, revolucionario de Venezuela, para hablar un tanto de lo que está sucediendo en nuestro hermano país y esa lamentable visita que han hecho figuras non-gratas para el movimiento popular panameño, llamado diputado de ese hermano país aquí en Panamá. Ramón, para que nos hables un poco cómo está el proceso allá en nuestro hermano país, en nuestro pueblo hermano de Venezuela, los bolivarianos, chavistas, revolucionarios, cómo está el proceso de fortalecer la presidencia de nuestro compañero Nicolás Maduro desde aquí y lo que sucede allá. ¿Cómo vemos eso en este momento? Gracias, Ronaldo. Mira, el proceso va realmente cada día consolidándose, no solamente a lo interno, sino también a lo externo. Contrariamente a lo que estos voceros de la oposición que tú acabas de señalar, están tratando de hacer, llegando a todos estos países, malponiendo a su propio país, vemos cómo, por ejemplo, esta misma semana se produjo una reunión, con tal vez no al más alto nivel, pero con la anuencia de los más altos niveles de Venezuela e incluso el propio gobierno de Estados Unidos. Pues los dos cancilleres, John Kerry y Elias Agua, han tenido una reunión bilateral desde el punto de vista formal, no fue una reunión de pasillo, fue una reunión formal, una bilateral, en la cual incluso ya se trazó una agenda a desarrollar entre ambos países. De manera que, a eso me refiero cuando digo, entre otras cosas, que a lo externo el proceso continúa consolidándose. Es todo un proceso que recorremos que no inicia el 14 de abril con el presidente Nicolás Maduro. El proceso inicia el 6 de diciembre del 98 con el triunfo del comandante Eterno y presidente Eterno Hugo Chávez. De manera que tenemos 14 años consolidando un modelo de desarrollo, un modelo de gobierno y un modelo de autogestión que entra en una nueva fase. Una nueva fase en la cual, producto de llamados incluso a la violencia que han hecho los sectores de la oposición de Venezuela, están tratando de empañar. Sin embargo, el mejor aliado de Venezuela definitivamente es el tiempo y eso es lo que vemos que está pasando. A mí me llama mucho la atención que estos señores, que ciertamente son parlamentarios electos por el pueblo venezolano, por una parte del sector de la oposición de Venezuela, se permitan salir al exterior a decir tantas mentiras y tantas incoherencias. Por ejemplo, estas semanas estos señores que vinieron por acá por Panamá señalaron que en Venezuela hay unas gravísimas limitaciones en el control mediático de los medios de comunicación, señalando que lo que quedan son dos o tres televisoras y dos o tres medios en precio de comunicación social. Yo no quiero ahondar mucho en esto, pero fíjate, en materia de televisión, radios FM en Venezuela, en este momento 794 radios FM, de las cuales 472 son privadas. En materia de concesiones de televisión, él dijo que había como dos o tres, bueno, resulta que hay 108 concesiones de televisión en Venezuela de señal abierta, no estamos hablando de cable, estamos hablando de señal abierta, de las cuales 65 de ellas son privadas. Y en materia de emisoras AM hay 210, estamos hablando de más de 1110, exactamente 1112, concesiones radioeléctricas que hay en Venezuela en este momento, más de la mitad de ellas están en manos privadas. Y sabemos que el sector privado que maneja los medios de comunicación, no es precisamente afecto al gobierno nacional, ni como tampoco lo fue el gobierno del señor presidente Chávez. De manera que llama la atención que estas personas vengan a decir realidades distorsionadas de lo que está pasando en el país. Pero no se refieren, por ejemplo, al llamado de violencia, que el 15 de abril hizo lo que ellos llaman su líder, que es el señor Caprián Radofsky, cuando llamó a ejercer la violencia, porque la palabra que usó, aquí no yo no la puedo usar porque es una mala palabra, pero producto de ese llamado que le hizo los medios, estas 11 personas fallecieron en el país ese día, ¿ves? Y posteriormente fallecieron dos más, que fueron dos niños. Y esto curiosamente no ha sido mencionado por unas instancias que son muy beligerantes cuando de Venezuela se trata como es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a casi dos meses de esta situación, o a mes y tanto, apenas ha sacado un muy escueto comunicado donde hace una vaga referencia a esto y lo mezcla con otros hechos. Entonces hay un silencio cómplice no solamente hacia lo interno de Venezuela, sino también de sectores que deben ocuparse de esta materia en instancias internacionales que viene acompañado de esta avanzada internacional de este sector de la población venezolana que se ha dedicado, entre otras cosas, a hacer una especie de turismo parlamentario pagado con el erario venezolano para salir al exterior a hablar mal de su propio país. De manera que es realmente triste y lamentable y da vergüenza y pena ajena a esta situación. Ramón, ese mensaje a nuestro pueblo panameño aquí que ha sido bombardeado, ha cediado por los grandes poderes mediáticos que obviamente están siguiendo este plan, como tú bien dices también, que nosotros estamos seguros como parte de Frenadezo, Frenadezo Noticias, y que estamos rompiendo el cerco informativo con estos espacios. Ese plan mediático que, bueno, al panameño y la panameña que común está viendo el día a día, hace ver como que, oh, ¿será verdad? ¿Qué mensaje le podemos mandar a nuestro pueblo? Y ese mensaje de motivación también a todos los esfuerzos que llevamos como organización. Mira, el mensaje es el mismo. El mensaje es que se autocuestionen sobre las noticias que vienen, especialmente por los medios de comunicación tradicionales y por las agencias noticiosas tradicionales, y busquen fuentes alternativas. Cuando quieran enterarse de la otra cara, de la versión de las noticias en Venezuela, hay multiplicidad de vías. Una de ellas es Aporrea, por ejemplo, Aporrea.org. Aquí vas a conseguir permanentemente la otra cara de la noticia. Ahí está el programa DOSIE de Walter Martínez. Telesur. Aquí se ve bastante. Aquí se ve. La suerte que tenemos. Entonces, hay fuentes alternas de acceso a la información y la persona saca su propia conclusión y elabora su propio juicio, pero que por lo menos se permita ver las dos caras de la moneda, que no se vaya simplemente con la versión que quieren hacer ver ante la opinión pública. Porque es que, por más que quieran presentar una realidad, esa realidad es virtual. La realidad real es la que estamos viviendo en Venezuela todos los días en el desarrollo del país, porque eso es evidente, y en el fortalecimiento del proceso y la institucionalidad democrática, porque eso también es mucho más que evidente. Bueno, también para terminar acá, un mensaje a nuestros organismos como Movimiento Popular, que somos frenadesos, todos sus sectores indígenas, campesinos, profesionales, obreros, trabajadores, ahora que estamos también culminando nuestra tarea máxima en este momento, que es la de constituir un instrumento político electoral llamado Frente Amplio por la Democracia. ¿Cómo vemos este proceso? Oye, mira, de verdad que debo confesar que yo estoy realmente gratamente sorprendido con el resultado de la recolección de firmas de ustedes y de todos los colectivos que fueron parte del Frente. Definitivamente llegó el momento de la clase trabajadora, llegó el momento de la clase obrera, llegó el momento de los sindicatos para participar en la escena política en igualdad, yo diría, de participación, por lo menos desde el punto de vista formal, ya que constituirse como un partido político en algunas condiciones particulares es a veces más o menos difícil y ustedes están logrando eso y eso ya de por sí es un logro estratégico que tiene un valor a largo plazo muy importante. Después de eso definitivamente tiene que ir en un segundo gran paso fundamental que es la unidad, la unidad a lo interno de los movimientos para que ya bajo esa nueva plataforma ustedes puedan participar en la escena política en este país dentro del marco pues del Estado de Derecho y bajo las reglas de la democracia. De manera que particularmente yo les auguro el mejor de los éxitos y ratifico que estamos realmente gratamente sorprendidos por las respuestas que han tenido de la población en materia de recolección de firmas porque yo sé que no ha sido fácil y no es una materia que nunca ha sido fácil aquí pero ya hay otro horizonte que se está abriendo. Sí, eso, recalcar esa acción y la militancia solidaria con nuestro hermano pueblo bolivariano de Venezuela es uno de nuestros principios, el principio internacionalista. Eso está claro y ahí también, para ir enviándole este mensaje a nuestros hermanos allá también y hermanas que aquí tienen un Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, firmes, solidarios, militantes todo el tiempo de frente con el proceso bolivariano que llevan allá ahora con nuestro esfuerzo de instrumento político electoral Frente Amplio por la Democracia podemos tener el instrumento que el pueblo merece y que a la vez va a ser solidario también con el pueblo hermano de Venezuela. Así que te agradecemos Ramón Gracias a ti infinitamente y estamos aquí a la orden y siempre de frente con los compañeros allá en la hermana República Bolivariana de Venezuela y aquí con ustedes, ¿no? Gracias y gracias a Panamá y a todos los que nos ven y nos escucharán por la señal de Frenad en su noticia y su red rebote a nivel internacional. Para ustedes fue Ronaldo Ortiz Frenad en su noticia para el pueblo lo que es el pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo liberación liberación liberación